Hola amigos, para estos filetillos de aguja que ya tengo aquí le he puesto sal y pimienta esto sería un ingrediente, una hojita de laurel, dos champiñones que he laminado una cebolla dulce mediana cortada en juliana un pimiento verde, tres dientes de ajo laminado, dos zanahorias pequeñas que la he pelado y la he cortado pimienta, salsa de tomate, una copita de vino blanco, aceite de oliva virgen extra y caldo de pollo aquí he puesto ya en una sartén un chorrito de aceite de oliva virgen extra, le he puesto un poco le vamos a poner otro poquito más porque solamente vamos a sellar nuestra carne en primer lugar con eso es suficiente una vez que nuestro aceite ya está caliente vamos a sellar vuelta y vuelta nuestros filetes le damos la vuelta y lo sellamos también por el otro lado apartados nuestros filetes vamos a sellar en este aceite los dos champiñones laminados no le vamos a poner sal simplemente los vamos a dorar bien aquí en la sartén un par de minutos le incluimos también los tres dientes de ajo que habíamos laminado que se vayan haciendo ahí junto con los champiñones apartamos también los champiñones junto con los ajitos ahí está el apartado le agregamos un poquito más de aceite un chorrito más un hilito y ahora es el momento de incluir nuestra cebolla cortada en juliana dejamos que se vaya haciendo con un poquito de sal un par de minutos después de estar salteando nuestra cebolla le vamos a agregar el pimiento verde y también la zanahoria y vamos a dejar que todo esto se cocine durante unos 5 minutos mantenemos el fuego fuerte y de vez en cuando lo vamos removiendo o salteando pasados esos 5 minutos le vamos a poner una medida de vino blanco en esta copita y vamos a dejar que se evapore dos o tres minutos que se evapore el alcohol nuestro alcohol ya se ha evaporado le ponemos la hoja de laurel la misma medida de la copita de tomate tomate frito o pasta de tomate lo vamos a mezclar todo muy bien junto con el tomate y lo que ya llevamos haciendo en el momento en que empiece a hervir de nuevo le incluimos la misma medida de caldo de pollo y de agua bien, vamos a volver a colocar nuestro filete que habíamos sellado así, tal cual veis le ponemos encima el champiñón y los ajitos que habíamos frito antes así y ahora de la medida que habíamos utilizado de la copa la vamos a llenar con caldo de pollo y le ponemos una medida es como medio vasito caldo de pollo y ahora le pondré otra medida de agua aquí tenemos la medida de agua se la incluimos también y los jugos bueno pues ahora todo esto a fuego medio lo vamos a tener cocinando tal cual veis durante 20 minutos lo vamos a tapar no vamos a removerlo simplemente haremos así lo tapamos 20 minutos los 5 últimos minutos lo vamos a dejar que reduzca más ya destapado bueno ahí la tengo ya le faltan 5 minutitos la he destapado mirad si queréis que la salsita os quede un poquito más espesa con un poquito de harina de maíz yo una cucharadita de la de café en agua fría voy a diluir ahí bien diluido y se lo vamos a poner y esto va a hacer que nuestra salsita espese un poco nada le quedan 5 minutitos yo ya lo he destapado han pasado 15 y ahora os mostraré el plato de presentación bueno amigos aquí tenéis la receta fijaros que maravilla de salsitas ha hecho la carne súper tierna con esta guarnición tan fabulosa voy a servir y bueno no me voy a resistir a hacer unas papagajos ahí estoy haciendo otra para acompañarla de guarnición aquí tenemos este fabuloso plato con esta salsita con esta salsita las verduras las pongo aquí en el centro fijaros que maravilla amigos si os ha gustado la receta ya sabéis suscribiros si no habéis visto mi canal y en la primera vez dadle al like a la campanita es la única manera de que mis vídeos se os aparezcan y mirad para la próxima receta ya la sabréis hoy filetes con verdurita en salsa y patatas nos vemos en nuestra próxima receta gracias amigos por vuestra atención y hasta la próxima chau